Con la tormenta que tuvimos en la costa este de los Estados Unidos, se abrió la pregunta que viene en la cabeza de muchas personas. ¿Qué es más fácil después de pasar tantas horas limpiando nieve, ser dueño de casa o ser inquilino? Quédese con nosotros después del intro y les vamos a comentar nuestras experiencias y cuál creemos nosotros que es más fácil de las dos. ¡Suscríbete al canal! Es la base de la sociedad. Por eso, nuestra misión es proveer información y herramientas a la comunidad latina de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Bienvenidos una vez más a este subprograma. Hablemos de Real Estate con Carlos Omaya. Y Julián Estrada. A donde hablamos todo relacionado con Real Estate, familia y finanzas en los Estados Unidos. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy común en las conversaciones de las personas que son inquilinos y que son dueños de casa. ¿Qué es más fácil? Hay unos que dicen que es más fácil ser dueño de casa. Hay otros que dicen que es más fácil ser inquilino. Vamos a desarrollar en un contados minutos todo ese tema tan interesante para ustedes en la mañana del día de hoy. Pero como siempre, dándole en la noche del día de hoy. Como siempre, dándole la honra y la gloria a Dios por la oportunidad de estar conectados. Una vez más estar vivos en este hermoso planeta y en este hermoso país. Mi esposa nos dirige en esa bella oración que siempre todos esperamos al comenzar el programa. Y comenzamos a desarrollar este programa tan especial que tenemos preparado para ustedes en esta noche. Claro que sí. ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenos días. Ya es jueves. Estamos en nuestro segundo programa de la semana y completamente dichosos y felices de tenerlos con ustedes. Saben que nos encanta y nos llena de emoción que se acerquen los martes y los jueves en la nochecita para poder compartir con ustedes, conocerlos un poquito y que los conozcan. Y les invitamos a que nos manden esos saluditos, nos dejen saber que están presentes. Nos encanta poder de verdad conectar y por eso hacemos estos programas en vivos. Y aprovechamos para poner todo en manos de Dios. Entonces les invito a que nos acompañen en una oración bien rapidita, pero bien especial. Padre amado, te damos gracias infinitas hoy y siempre, Señor. Gracias, Rey de Reyes, todopoderoso, maravilloso. Padre amado, protector y cariñoso. Gracias por tu presencia. Gracias por decirnos que nos amas por medio de tu Hijo amado, Jesús. Damos gracias en este día, Señor, por una oportunidad más de estar conectados por medio de esta tecnología con tantas personas en todas partes del mundo, Señor. Les bendecimos, rogamos que tu mano preciosa les toque, les llene de tu amor, de tu gozo y tu alegría. Rogamos que ellos puedan sentirte presente, puedan sentirte vivo, Señor, como solamente tú puedes hacernos sentir amados y queridos, Señor. Que les cuides, les protejas, les guardes, les fortalezcas, Señor. Porque todos necesitamos tanto de ti, Señor, en estos tiempos y en todos los tiempos, Señor. Pero hay momentos en que nos sentimos solos o perdidos, en que no sabemos qué hacer. Buscamos el refugio en ti. Tú eres quien nos da ese consuelo y ese amor, Señor. Damos gracias por estar presente siempre en nuestras vidas, en nuestros programas, en nuestra familia, en nuestro corazón. Y te rogamos que nos guíes por medio de tu Espíritu divino, sabio y maravilloso, para poder tener un programa bien especial. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy y siempre. Amén. Amén. Después de esa hermosa oración, comenzamos con la parte de los saludos. Claro que sí. Para mí es una alegría poder conectar y saludarlos. Pero quiero saludar a quien no me ha saludado todavía, pero por aquí la veo presente, mi preciosa, mi hermanita hermosa, Lina María, que está desde Medellín. Me imagino que está haciendo ese calorcito, disfrutándolo. Y qué emoción saber que estás conectada. Te mando un beso, un abrazo, un grandotote. Te quiero mucho, mi talentosa. Y como siempre nos acompaña mi suegrita también desde Colombia, nos dice presente. Y ella nos dice buenas noches, un saludo a la pareja más exitosa y carismática. Un abrazo desde Colombia. ¡Guau! Pues seguimos estas flores con muchísimo amor. Y Linda Mora, desde New Jersey, siempre está conectadísimo. Para nosotros es un honor tenerte aquí en nuestra comunidad de emprendedores, ya que es toda una dura en todo lo que tiene que ir con reales. Te dice muy buenas noches, saludos y bendiciones. Bendiciones, gracias. Con Linda compartimos la fe, la pasión por los bienes y raíces y el amor por la familia. De verdad que sin duda. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan. Los invitamos, así como lo ha hecho Linda, como lo ha hecho mi suegrita, a que se conecten, que nos manden un saludito, que nos dejen saber que están presentes. Este es un programa que buscamos hacer muy interactivo. Entonces, lo estamos haciendo en vivo precisamente por eso. Están bienvenidas todas las preguntas, dudas, comentarios y cosas bonitas que quieran decir. Está esta plataforma para ustedes. Totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos la pregunta del día de hoy. Acá la tenemos para que ustedes nos comparten sus ideas. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Ser dueño de una propiedad o ser inquilino? Lo vamos a dejar ahí un par de minutos. Y es que generalmente hay circunstancias, hay eventos que disparan la respuesta de muchos de nosotros. Y la nieve es una de ellas. Hay muchas personas que les encanta. Mi esposa le fascina verla caer, se ve muy bonito, parece un pesebre muy agradable. Las temperaturas inclusive no son tan frías, porque si no, no podría caer nieve, caería a lluvia frizada. Entonces, pero para otras personas, esa caída de nieve significa muchas cosas. Significa que no ven la hora de salir de los estados en que se encuentran. Hay personas que están en Nueva York, en New Jersey y con Orico, que cuando está cayendo nieve, comienzan a decir definitivamente esa idea que tengo en la parte de atrás de la mente, que sirve para la Florida o para mi país de origen, o irme para una tierra más calentica, o irme de vacaciones en personas que no se quieren o no se pueden ir y están total desesperados, desanimados, como frustrados por la nieve. Y de la parte de Real Estate tenemos diferentes puntos de vista. Todos estamos, como decíamos en algún momento, en el ecosistema de las bienes raíces de Real Estate. O somos dueños de casa o somos inquilinos. Y por eso queremos ponerle la pregunta del día de hoy. Vamos a ver si tenemos por acá alguna respuesta. ¿Qué creen ustedes que es más fácil que ser dueño de casa o ser inquilino? Claro que sí. Y comentarles un poquito algo. Obviamente, dependiendo de la situación en la que nos encontramos, pues vemos las cosas de diferente perspectiva. Pero nos encantaría saber si están en el área triestatal o aquí en el este, ¿verdad? En el este. La costa este. La costa este de los Estados Unidos. ¿Cómo fue su experiencia con esta nieve? ¿Qué tanto la experimentaron? Nosotros tuvimos 20, un poquito, 22 pulgadas de nieve, de lo que más hemos de verdad recibido de nieve desde hace muchísimos años. Pero la verdad, directamente les confieso que mi perspectiva con la nieve ha ido cambiando con los años. Al principio apenas llegamos de inmigrantes a este país, pues igual con mi hermana Lina. Nosotros somos de Tierrita Caliente, somos de Medellín. Y viví muchos años en Bucaramanga, que es otra ciudad en Colombia que es muy calientica. Entonces realmente me pudo considerar que era de Tierra Caliente. Entonces me costó un poquitico el adaptarme con el frío. Pero realmente todo es la perspectiva y cómo le vamos cogiendo el gusto a las cosas, ¿verdad? También dependiendo de nuestro estado de salud, dependiendo de nuestra aclimatación, pues para algunas personas le vamos encontrando como más gusto a la nieve que otras. ¿Y cómo te platico en la nieve, amor? Bueno, me fue muy bien. Me fue muy bien. Gracias a Dios tuve la ayuda de Juli y las niñas para limpiar la casa, la parte de afuera. Entonces fue bastante entretenido. Yo en los últimos años también he cambiado la connotación con la nieve antes, casi no me gustaba. También ha ayudado mucho que no tengo que ir a manejar hasta New Jersey y tener que cumplir un horario como lo tenía que cumplir antes. Entonces antes me quedaba un poquito más complicado, tenía que tratar mucho más temprano, aunque todavía me levanté temprano. Y tenía que coordinar con la parte laboral. Y como una vez más, cuando uno es empleado, no tiene la disponibilidad de su tiempo. Ahora que estamos en la otra parte del cuadrante, en la parte de dueños de negocio y de inversionistas, esa parte yo creo que me ha ayudado bastante. Inclusive he llegado hasta a disfrutarla. Me coloco los audífonos, me pongo a escuchar un audio book y se me pasa el tiempo bastante rápido limpiando la nieve. Entonces me parece que ha sido muy interesante ese cambio cuando antes era un dolor de cabeza, como diría uno de los americanos, un nightmare, una pesadilla que cayera a nieve. Y hablando con respecto al tema del día, ¿qué es más fácil, ser inquilino o ser dueño de casa? Vamos a hablar desde nuestra experiencia. Como Juli decía, nosotros somos inmigrantes, llegamos al país hace un tiempo atrás. Y comenzamos, como muchos de nosotros, arrendando o rentando, como usted quiera decirlo, un apartamento en una casa. Y recordamos muchas cosas. Yo estaba limpiando la nieve hace un par de días y comencé a pensar acerca del tema que teníamos para hoy. Y decía, definitivamente, en ese momento, también limpiábamos nieve. No es que las personas digan, no, es que el inquilino no limpia. Hay inquilinos y nos han tocado que dicen, no, el dueño de la casa es el responsable y pasaba por encima y no limpió nada. Pero generalmente hay muchos que yo conozco y nosotros personalmente también limpiábamos nuestra nieve en ese momento. Sin embargo, la única diferencia que teníamos ahí era que no éramos responsables de las partes comunes, como la parte del parqueadero, la parte de los andenes, pero también teníamos que esperar a que el dueño de la casa, en ese momento, un italiano, llegara con la pala. Entonces lo podíamos limpiar cuando quisiéramos, porque si limpiábamos antes que él, después nos echaba la nieve encima. O si limpiábamos después, no había cómo salir. Entonces, porque también nos acumulaba la nieve. Entonces, por ese lado, lo hacía un poquito como más estresante, número uno. Número dos, la parte de las reparaciones. Muchas personas le tienen susto a ser dueño de casa o tener inversiones por las reparaciones. Pero viéndolo desde el otro punto, la otra cara de la moneda, cuando estábamos los inquilinos también, el señor era muy handy, pero era muy chistoso, porque entonces yo me acuerdo una vez que se nos dañaron una de las llaves del baño, él puso una completamente diferente, un color de otro, otro diseño total. Entonces le dijimos, pero esa está completamente diferente. La respuesta es no, pero no se preocupe, que eso abre y le sale agua caliente. Funciona, funciona. La parte del tubo, también el tubo quedaba por fuera, la parte latina. Entonces, en ese momento, pues éramos inquilinos novatos. Yo venía de vivir en la casa de mis papás, Julio iba a vivir en la casa de mis suegros. Y entonces no sabíamos más. Entonces dijimos, ok, está bien, pues por lo menos en realidad, el señor tenía razón, funcionaba. Y al final de nuestro tiempo, estar viviendo ahí, una de las cosas que pronto es de los inconvenientes mayores de ser inquilinos que tuvimos que movernos, no porque quisiéramos en ese momento que estamos en la zona de confort, sino porque el hijo del niño de la casa quería vivir en el apartamento donde estábamos. Entonces, por ese lado, ya podemos decir que fue fácil en algunos aspectos, pero en otros aspectos definitivamente no fue más fácil. Y no estamos diciendo que es más conveniente, sino lo fácil y lo difícil. Claro que sí, no, no, no se me pasa. La más graciosa de las reparaciones que el dueño de la casa en la que vivimos cuando llegamos a este país hizo fue, recuerdas amor, que en nuestra habitación estábamos recién casados cuando fuimos a ver el apartamento. Estábamos tan emocionados que no nos dimos cuenta de muchas cosas. Cuando vamos a acostarnos a dormir, nos damos cuenta que la habitación de nosotros no tenía puerta. Entonces de inmediato, al día siguiente le avisamos y claro, oh, verdad, verdad, llegó a poner una puerta. Cuando nos dimos cuenta, la puerta era muchísimo más pequeña del marco. Entonces quedaba un espacio entre la puerta y el marco de la puerta. Entonces era súper gracioso. Entonces le dijimos, pero queda un hueco. Oh, fácil, le puso una madera. Él le encontraba soluciones a todo. Entonces esa creatividad que tenemos ahora los landlords, ¿verdad? Un saludito gracioso, muy, muy, muy especial para nuestra preciosa Betty Rodríguez, qué belleza, esta hermosura, ese orgullo colombiano. Que la bandera. Nos está saludando, no es que ella es una belleza de mujer. De verdad que esas mujeres con ese corazón enorme que aportan, ayudan y siempre están pendientes de todo lo que nuestra comunidad necesita. Entonces, wow, ¿qué pasó? Vamos a esperar, seguimos en vivo, sino que se nos cerró la pantalla y quedamos frizados. Un saludo grande, grande, enorme para ti, Betty. La verdad es muy cierto, fue tomando el tema de que es más fácil ser dueño de una propiedad o un inquilino. Nos encantaría saber cuáles son sus, cuáles son sus experiencias, qué opinión tienen. Recordar que eso es un espacio en que todas las opiniones y todos los comentarios son recibidos con el corazón abierto. Y hablando de experiencias, estamos la otra cara a la moneda cuando tuvimos ya la fortuna de ser dueños de casa y analizando, estamos hablando de la nieve que cayó recientemente, qué diferencia tuvimos. Definitivamente, uno como dueño de casa, pues sigue siendo responsable de limpiar la nieve, pero como se dieron cuenta hace un par de minutos, dijimos que llegamos al punto en que inclusive la disfrutamos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos ese sentido de pertenencia. Decimos, bueno, qué rico limpiar la nieve y sabemos que la limpiamos de la mejor manera posible. Es más, Juli me molesta mucho cuando estamos limpiando la parte del parqueadero, porque ella me dice, ya no hay más que limpiarle, ya está bien. Bueno, entonces yo digo, es que si no se congela y se puede resbalar o no. Entonces tiene el sentido de pertenencia. Entonces esa es una cuestión que puede que sea un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es un espacio un poquito más grande. De pronto la responsabilidad de tener que hacerlo, pero llega el sentido de pertenencia que hace que definitivamente sea mucho más disfrutable esa situación que para muchos, inclusive para otros mismos en una época era un poco más estresante. Claro que sí, pero a la misma vez ese sentido de pertenencia que tenemos como dueños de casa también crea en sí una constante vocecita en el oído que se está diciendo. Ay, pero mira, esas ventanas necesitan ser cambiadas. Ay, pero mira, hay que cambiarle el piso a la cocina. pero mira, entonces constantemente estamos buscando y sin parar la cantidad de ofertas que te llegan en el buzón de correo constantemente y las tarjeticas que te dejan para cambiarle absolutamente todo el roof, para cambiarle los jardines, a ventanas, los tubos de la limpiarlos. O sea, constantemente se están bombardeando con promociones. Entonces, en ocasiones, si uno realmente no es como que tiene una voluntad y un presupuesto muy claro y una meta muy clara, entonces esa propiedad en la que estamos viviendo es un constante gasto y gasto y una gastadera tremenda que en ocasiones realmente sabemos que las tendencias van a durar un tiempo, las cocinas azules van a durar por un par de años, pero pues después van a volver las cocinas grises y después van a ser verdes. Entonces, si estamos todo el tiempo actualizando las cosas, esos gustos personales, de verdad que no haber ahorritos que funcionen. Definitivamente los dos extremos son malos. Las personas que dejan que las casas se caigan y que efectivamente no le hacen ningún tipo de mantenimiento, reparaciones, no tiene sentido. Y el otro extremo que vimos también de primera mano muchísimas personas que se super extendieron en la parte de las reparaciones. Definitivamente queremos vivir cómodas, queremos vivir bien, pero económicamente en ocasiones nos metemos en situaciones que no nos convienen porque gastamos más de lo que deberíamos en una propiedad que al final del día pueda que no vivamos tantos años como deberíamos vivir para ese tipo de renovaciones o que el mercado no lo sostiene. Hay personas que creen que si le metemos 50 mil dólares en arreglos a la casa, el mercado me lo va a devolver el doble o por lo menos lo mismo. Y en ocasiones no es así. En ocasiones si el mercado dice que la propiedad tiene un costo de 500 mil, por más de que le metamos baños de oro, 500 mil dólares es lo que va a valer. Por eso es muy importante darnos cuenta y tener un plan a largo plazo que queremos hacer. Y ahora hoy en día con cuestión de tecnología, hay gente que dice, pero Carlos, yo estaba hablando acerca de reparación de la cocina o hice una búsqueda y ahora que hablo, hablo Facebook, hablo Instagram, hablo por todas partes, por el texto me llegan mensajes y es como si quisieran o como si supieran que yo estoy buscando. Me están espiando. O hay personas que dicen, oh, qué bueno que me llegó esta publicidad porque yo estaba pensando en comprar. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos en un país capitalista que es fantástico, que tiene muchísimas, que tiene muchísimas partes positivas, pero la parte negativa es la capacidad que tenemos de consumir el acceso al capital que en ocasiones lo ideal es lo hemos mencionado mil veces, apalancarnos en el sistema financiero para crecer financieramente y no para volvernos una víctima de consumir más de lo que deberíamos. Me encanta, me encanta y Linda ya tiene un comentario acerca del tema y Linda Mora desde New Jersey nos dice todavía me toca jugar, todavía me toca jugar en el nivel. En mi opinión es un poco más fácil ser inquilino, pero también como dueña tengo el list que los inquilinos se encargan de la nieve o mantenimiento exterior y yo solo me encargo de proveer la sal y las palas. Espectacular, ese es un súper ejemplo de cómo se pueden utilizar de diferentes maneras, solucionar de diferentes maneras esta situación. Hay mucha gente que dice, no, pero es que es muy complicado y yo encuentro muy positivo que el inquilino se encargue de la limpieza. Esa estrategia tan increíble que está utilizando Linda, nosotros también lo utilizamos muy seguido en nuestras propiedades de inversión y lo encuentro desde el punto de vista basado en la experiencia que mi esposo comentó al comienzo, comentó al comienzo, cuando nosotros éramos inquilinos que teníamos que estar básicamente a la espera de que el landlord viniera y hiciese cierta limpieza, porque nosotros estábamos responsables de limpiar la parte de nuestro carro, pero era el último parqueadero. Entonces, básicamente, si limpiábamos después, igual no podíamos salir, notábamos que después no lo devolvíamos. Entonces, la estrategia era esperar a que limpiase todo para ya nosotros poder limpiar bien y que quedara todo muy bien, verdad, pero siempre estábamos esperando. A veces llegaba temprano, a veces llegaba súper tarde y si teníamos que salir. Entonces, cuando el dueño, cuando el inquilino, aparte de eso, te permite empezar a coger esa responsabilidad. Cuando el inquilino es que se encarga de la limpieza, ya básicamente ese sentido de pertenencia se le va desarrollando aún más y va pudiendo sentir que realmente no está viviendo nada más en una casa que no es de él que está rentando, sino que es también parte dueño, o sea, logra tener como esa experiencia, creo yo. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo y es más, en ocasiones el salto de inquilino, que no hago nada porque el niño de la casa me lo hace todo o debería hacerlo todo, al dueño de casa es un salto muy grande. Entonces dicen, no, los casos son mucho más altos, tengo que hacer mucho más trabajo, tengo que limpiar, tengo que estar responsable de muchas situaciones y ahí es cuando nos sentamos, nos sentimos totalmente quemados o que estamos fuera de lugar. Pero si tenemos la situación de que tuvimos la fortuna que entre comillas jugar casa con anterioridad, limpiar la nieve, cortar el pasto, tener sentido de pertenencia, mantenerla bonita, que no se dañe, que no tener cuidado con la propiedad, eventualmente cuando si es nuestro deseo y si lo quieren hacer, que es comprar una propiedad y comenzar a invertir en bienes raíces, les va a quedar mucho más fácil porque ya lo venían haciendo. Entonces es algo muy interesante y caemos en el siguiente tema que son la mentalidad popular. Y una de las mentalidades populares es lo que acaba mencionando anteriormente, que las personas dicen que yo soy inquilino, entonces es más fácil y el dueño de la casa es el responsable de arreglar todo lo que yo necesito, porque para eso le estoy pagando. Entonces esas son las cuestiones que de pronto es un cortocircuito, porque eventualmente si queremos ser dueños de casa, tenemos que comenzar a tener, es como un músculo, tenemos que crear hábitos. Entonces lo mejor sería la recomendación de nosotros y lo haría, lo hicimos cuando comenzamos. Me acuerdo que inicialmente Julia arregló cuando estábamos allá, pintó todo, organizó espectacular, tanto que el dueño de la casa fue y llegaba y decía, eso parece otro apartamento, porque comenzó a crear ese músculo de organización, de limpieza, de arreglo, y ya cuando pasamos a hacer dueños de casa, pues siguió manteniendo el músculo y comenzó a generar mucho mejores resultados. Claro que sí, un saludo grande a todos los que se están conectando, como nuestra preciosa Astrid Arenas, que nos da ese saludito, nos dice saludos desde Obstay Nueva York, Astrid Hermosa, cuéntanos cómo les fue a ustedes con la nieve por allá, por tu casita, y dejarles, invitarles aquí como lo ha hecho Astrid, como lo ha hecho Linda, como lo ha hecho Betty, como lo ha hecho a mi sogrita, los Miriam, nos den un saludito, nos den sus comentarios, y respondan la pregunta del día, ¿qué es más fácil, ser dueño de casa o inquilino? ¿Qué opinan ustedes? Recordarles que estamos en Hablemos de Raleigh State Show, todos los martes y jueves a las siete y media de la noche, hora de Nueva York. Otra de la mentalidad popular que escuchamos generalmente, es que yo estoy viviendo en inquilino, el dueño de la casa se está haciendo rico con lo que yo estoy pagando, y al final del día es verdad, no, es verdad, puede que no se esté volviendo rico, pero la idea es que si estamos jugando el juego del Real Estate, no, pero no, no, porque es que. Se está volviendo rico, no se está volviendo rico únicamente con la renta. Exactamente, 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 entonces, y lo mencionamos así, cada vez que mencionamos una frase, es porque los que hemos escuchado, repetidamente, hemos escuchado de clientes, en reuniones, personas de la calle, que dicen no, y porque lo mencionan, y yo sé que hay muchas personas que lo piensan de esa manera, entonces, varias cosas, primero que todo, sí, tener, no, tener propiedades de inversión, manejadas de la manera correcta, a largo plazo, nos ayuda a lograr la libertad financiera, lo hemos mencionado como un loro acá en el programa, y es totalmente cierto, a la misma vez, como acabo de decir Juli, uno, ningún inquilino se hace, dueño de casa se hace rico con una sola casa, primero, número uno, número dos, la persona que está viviendo en una casa, está recibiendo un servicio, no está pagándole a alguien por nada, está viviendo en un lugar, tiene techo, tiene agua, tiene luz, tiene varias situaciones, que tiene la capacidad, independiente, si tiene que pagar su utilidad, esa parte no, está recibiendo un servicio que nos están proveyendo, y al final del día, cada uno tenemos la decisión, de estar en alguno de los dos bandos, o somos inquilinos, o somos dueños de la casa, en ambos bandos, nosotros estamos muy contentos, definitivamente tiene sus pros y sus contras, Linda ya mencionó un par, pero lo que yo siempre he querido ahondar, es cambiar esa mentalidad, hay muchas personas que dicen, pero es que los dueños de la casa son malos, así como, es más, acuérdese del pobre chavito, cuando era el señor Barriga, que lo quería sacar de la vecindad, pero desafortunadamente, eso lo tenemos dentro de la mentalidad, y hasta que no lo cambiemos, y nos digamos, ellos no son malos, lo único es de que, hicieron cosas diferentes, invirtieron, tomaron el riesgo, porque ser un dueño de propiedades, tiene un riesgo, que conlleva como cualquier inversión, no vamos a poder salir, pasar a ese siguiente nivel, y de pronto tener la posibilidad, de convertirnos, ya en clínos, a dueños de casa. Me encanta, me encanta, y que opinas, de la respuesta de Astrid, y Astrid dice, ser dueño de casa, definitivamente, pagar la renta, es votar el dinero. Total, total, bueno, a una básquet, sí, definitivamente, otra de las frases comunes, pagar renta, es votar el dinero, ok, y sí, económicamente, hemos, hemos hecho varios programas, y hay estudios, donde muestra, que la capacidad de ahorro, de una persona, que tiene una propiedad, por lo menos una, y hay que tenga varias, pero que tenga una, versus una persona, que no tenga una propiedad, de la misma edad, y el mismo ingreso, capacidad de ingreso, la capacidad de ahorro, es mucho más alta, por varias razones, primero, porque tenemos el sentido de pertenencia, número dos, tenemos la capacidad, de el ahorro forzado, que es pagar la hipoteca, ir bajando la deuda, y si mantenemos la casa, a largo plazo, estamos creando la plusvalía, o el famoso equity, entonces, si económicamente, tiene mucho más sentido, claro que sí, obviamente, que vamos a ver un poco más adelante, hay situaciones, en la que de pronto, conviene un poco más, ser inquilino, pero independientemente, en cuál de las dos nos encontremos, tenemos que darnos cuenta, que si estamos pagando una hipoteca, una renta, y somos inquilinos, estamos recibiendo algo a cambio, obviamente, que si lo hacemos, de la manera correcta, y si es nuestro plan de vida, y estamos en la capacidad de hacerlo, somos dueños de casa, vamos a recibir mucho más, aunque obviamente, tenemos un poco más de responsabilidades, me encanta, me encanta, y es que hay que tener en cuenta, algo sumamente importante, aquí estamos, hablemos de Real Estate So, realmente, nosotros somos pro, 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 ser dueños de casa, obviamente, pero vamos a estar explicando, en qué situaciones es importante, o en qué situaciones funciona, el ser un inquilino, verdad, pero como no lo dijo Astrid, 100% de acuerdo, es súper importante, como objetivo, como que ese objetivo, que tenemos ahí, súper claro, esa meta, es que lleguemos a ser dueños, de nuestra casa, para poder empezar nosotros, a crear nuestra libertad, financiera, y tenemos por acá, un comentario, y Mauricio nos dice, buenas noches, una pregunta, quiero comprar una casa, mi presupuesto es de 400 mil, puedo incluir el cierre, y el pago inicial, o necesito más dinero, gracias, y un abrazo para todos, y muchas bendiciones, hola Mauricio, no nos has dicho, cuánto tienes de cuota inicial, básicamente, el presupuesto, cuando dices, es lo que estás pre aprobado, o eso es lo que tú tienes, de ahorro, porque si no, sería genial ahorro, exacto, entonces, colócanos ahí, por favor, cuánto tenemos de cuota inicial, o qué tipo de programa, estás utilizando, para poderte contestar, la pregunta completa, porque una vez, me puse a contestar la pregunta, con la información que tenía, y eso me dijo, no, no, no era cientos, pero está espectacular, ahora aclaramos, entonces, los 400 mil, es que estás pre aprobado, para un mortgage de 400 mil, o tienes 400 mil de ahorros, o cuánto tenemos de cuota inicial, y si lo que queremos es financiar, porque tiene 25 mil dólares, entonces, Mauricio, hagamos números contigo, entonces, son 400 mil dólares, generalmente, la gran mayoría de personas, que compran propiedad, de primera vez, compran con un préstamo, que se llama el FHA, que es el Federal Housing Administration, básicamente, los préstamos garantizados, por el gobierno federal, entonces, 3.5% de 400 mil, viene siendo aproximadamente, un poco menos, de casi 13 mil 500 dólares, al menos, al menos, de 15 mil 500 dólares, 15 mil dólares, tú tienes 25 mil, ok, generalmente, aparte de esa cuota inicial, también necesitamos, los gastos de cierre, dependiendo del estado, que tú te encuentres, puede ser alrededor, de un 3 o un 4%, digamos que sea un 4%, otro 4%, entonces, quiere decir, que necesitamos, otros 16, 16, entonces, 16 y 15, son 31 mil dólares, te quedarías corto, entonces, lo que deberíamos hacer, lo que deberías hacer, en tu caso, es buscar una hipoteca, una oferta, perdón, en la cual, vemos nosotros la cuota inicial, que es el 3.5%, y que podamos incluir, los parte de los gastos de cierre, si no todos, en el préstamo, amortizarlos, a 30 años, de esa manera, nos queda dinero suficiente, para poder pagar, está en Nueva York, perfecto, poder pagar la propiedad, y comprar la propiedad, tener la capacidad, de mostrar reservas, porque no solamente necesitamos, como mostrar, en la cuota inicial, el banco quiere, que tengamos un par de meses, en adelante, en adelanto, guardados, para poder pagar la hipoteca, entonces, 25 mil dólares, debería ser suficiente, para comprarlo, ahora lo que necesitamos, es hacer la segunda parte, que es, comenzar a buscar la propiedad, comenzar a buscar, ganar una oferta, estamos en mercado, en mercado de vendedores, hay muy pocas casas, de inventarios muy bajos, y lo más importante, que en la negociación, que he estipulado, que vamos a tener una cosa, que se llama, celos consejos, entonces, si quieres por interno, te podemos orientar, nos mandas la información, y con mucho gusto, podemos ayudarte, ya en todo lo que tiene que ver, con el proceso online, maravilloso, Mauricio está buscando comprar, te enviamos toda, toda la energía del mundo, para que puedas conseguir, una casa espectacular, a muy buen precio, y otra de las cosas, que estamos haciendo aquí, es cambiando los diferentes mitos, ya Mauricio hizo el click, decís definitivamente, yo quiero comprar, tú tienes la capacidad de ahorro, ahorro a 25 mil dólares, y es definitivamente, entender, que tener casa, en este país, si tiene sentido, y si vale la pena, hay personas que dicen, no Carlos, tener casa en los Estados Unidos, es un mal negocio, la casa nunca es de uno, uno tiene que pagar taxes, toda la vida, pero la respuesta es, básicamente, si usted compra una propiedad, perdón, y es que se dice, la casa no es de uno, porque de quién es, del gobierno, del banco, del banco, del banco, la casa es del banco, pero también le dicen, que por los taxes, la casa siempre es del gobierno, así no la paga completa, exacto, la casa es del banco, entonces, al final del día, si lo vemos desde la perspectiva, de que definitivamente, siempre tenemos que pagar taxes, tenemos la fortuna, de estar viviendo en un país, espectacular, y tenemos que pagar nuestra parte, por estar acá, y tener la capacidad, de utilizar todas las herramientas, de todas las oportunidades, que hay, pero si miramos los números, y analizamos exactamente, cuánto dinero, como decía Esther, que votamos de pronto a la caneca, que no lo invertimos, no se reproduce el dinero, así como los bebés, como las plantas, que uno echa semillas, y van creciendo, desafortunadamente, cada día, nuestra capacidad de ingreso, ya cuando llegamos a una edad mayor, que la vamos a retirar, comienza a disminuir, nuestro costo se mantiene, mucho más alto, con todo lo que tiene que ver, con la inflación, entonces, tener casa en este país, tiene muchísimo sentido, si lo hacemos de la manera correcta, si compramos una casa, que realmente pueda mantener a largo plazo, y tener más casas, en cuestión de inversión, tener múltiples fuentes de inversión, e ingreso, en el ingreso residual, el famoso cash flow, definitivamente, sería nuestra meta, que deberíamos buscar todos nosotros, para lograr, lo que buscamos en este programa, que es la libertad financiera. Claro, para que se logre, lo que más anhelamos para ustedes, que es esa libertad financiera, la libertad, de poder hacer lo que quieran, con quien quieran, a la hora que quieran, poder continuar con sus trabajos, sus negocios, sus emprendimientos, claro que sí, porque nadie está diciendo, que es quedarnos rascándonos, el ombliguito, sino simplemente, poder tener esa tranquilidad, esa paz mental, de que estamos recibiendo, nuestros dineros, y este año, y el que entra, nos hemos dado cuenta, lo importante, lo importantísimo, que de verdad, es obtener esa libertad financiera, porque es sumamente difícil, saber que no puedes, trabajar o moverte, o que si tu negocio, no se puede abrir, o que si en el trabajo, te van a echar, o que si estás trabajando, desde casa, todas esas preocupaciones, tan grandes que hemos estado, que he experimentado, absolutamente todos, los seres humanos, en la tierra, en este año 2020, gracias a ese COVID. Marisol tiene otra pregunta, que dice, y que es mejor comprar, por el banco, o corporación, generalmente, yo creo que, él está preguntando, si vale la pena, sacar un préstamo, con un banco tradicional, como los que están ahí, Banca Famagrica, Chase, cualquiera que tenga, una sucursal, o definitivamente, comprarlo con respecto, a un, a un mortgage broker, yo creo que cuando, él se refiere a corporación, me imagino que es, a un prestamista, a un profesional, a qué te refieres, exactamente, entonces, la recomendación es la siguiente, generalmente, cuando vamos, a un banco tradicional, o es algo como, ni nada en contra de Wells Fargo, entonces, hemos tenido negocios con ellos, con Banca Famagrica, generalmente, ellos están buscando, al cliente triple A, un cliente que tenga, 20% de cuota inicial, que tenga un ingreso, por los libros, que tenga una reserva, y generalmente, cuando van préstamos, que son un poquitico, fuera del, del margen que ellos quieren, en este caso, por ejemplo, un préstamo de FHA, que requiere un poco más de trabajo, que las, los parámetros, son mucho más flexibles, tiende a ser, mucho más efectivo, mucho más rápido, el proceso, cuando trabajamos con un Muggers Broker, un Muggers Banker, que sea exclusivamente, especializado, en todo lo que tiene que ver, ayudar en el caso tuyo, a primeros compradores, entonces, mi recomendación sería, recomendación sería, buscar a alguien local, y si tú no tienes, mucho más, te podemos recomendar, a varios que tenemos en el área, de Long Island, que conocemos, que saben, y que tienen la experiencia necesaria, sin decir que los, las personas que trabajan para los bancos, son malos, yo los, tengo muy buenos amigos, son muy queridos, pero al final del día, la cantidad de productos, que tiene un Muggers Broker, es mucho más variada, porque es como si fuera, uno a Amazon, puede comprar de cualquiera, pero cuando uno va solamente, al almacén de la esquina, solamente le van a vender, los productos que tienen ellos, y generalmente, eso es lo que pasa, cuando vamos, a un banco tradicional, que intenta nuevamente, vender sus productos, o cuando vamos a un Muggers Broker, que es como si fuera, un Costco, un Amazon, que tiene productos, de diferentes partes, y miran, miran cuál es el que más, se favorece, o cuál más, más el que más se ajusta, a nuestras necesidades. Maravilloso, y Mauricio nos dice, muchas gracias por los consejos, estamos aprendiendo muchísimo, y este es el objetivo, de Hablemos de Real Estate, este show, fue hecho, esta plataforma, está hecho para ustedes, para que la comodidad latina, pueda sentirse familiarizada, con todo lo que, con todo lo que está allá afuera, toda la terminología, todas las herramientas, ciento por ciento en español, de todo lo que tiene que ver, con Real Estate, o bienes y raíces, verdad, somos una comunidad, de inversionistas, estamos hablando, aquí, de lo que es Real Estate, y familia de finanzas, que son nuestros temas favoritos, obviamente, aparte de nuestro, el tema número uno. Totalmente de acuerdo, entonces, acá, está mi preciosura, mi Titi preciosa, tienen razón, la mejor misión, es tener su propiedad, y la Titi lo sabe, gracias Titi, un beso, un abrazo, bendiciones. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, un saludo para ti, para todas las personas, que están allá en Colombia, Mauricio dice, que si podemos hablar por interno, claro que sí, es más, cualquier persona que quiera hablar con nosotros, vamos a colocar nuestra información, al final del programa, para que ustedes tengan la capacidad, de poderse conectar con nosotros, es más, esto lo puedes poner de una vez, hay momentos, en nuestra vida, donde definitivamente, ser inquilino, tiene sentido, cuáles son esos momentos, y nosotros mencionamos, algunos de ellos, cuando estamos recién llegados, a un lugar, por ejemplo, nosotros estamos recién llegados, al país, no teníamos un historial de crédito, no teníamos el conocimiento del sistema, no teníamos un trabajo estable, no teníamos unas finanzas en orden, ¿tiene sentido ser inquilino en ese momento? Claro que sí, nosotros tenemos que darnos cuenta, que la vida financiera, en la vida de inversión, es como cuando aprendimos a caminar, primero gateamos, después caminamos, y después corrimos, y a otros que son más hábiles, y hacen saltos mortales, y se hacen un montón de cosas, otros nos quedamos nada más en caminar, entonces, en ese momento, seguía más inteligente, a arrendar, y por qué lo menciono de esta manera, porque he conocido muchas personas, que han recién llegado al país, personas que son profesionales, en el país de origen, que tienen muchas ganas de salir adelante, que se encuentran con un amigo, cuñado, primo, vecino, hermano, conocido, que tiene una propiedad, dos, y ya a los seis meses de estar acá, ya quieren comprar una propiedad, fantástico, pero desafortunadamente, he visto a muchos, que se han metido en problemas, han comprado cuando no debían todavía, cuando no estaban listos, por el afán de querer saltarse, al paso número 20, o la escalera número 20, cuando estamos todavía en el número 1, nosotros promovemos comprar todo el tiempo, cuando lo hacemos de la manera correcta, pero en ocasiones, cuando estamos recién llegados, a un lugar, o a un estado, ahora que mucha gente está moviendo de estado a estado, que no me quiero ir para el estado de la Florida, para Texas, para California, para Nevada, porque estamos calientico, o porque los taxes son más económicos, nuestra recomendación siempre es, no me quiero devolver para un país de origen, mi recomendación siempre es, cuando hacemos ese cambio, arrendemos por lo menos por un año, para saber si realmente nos va a gustar el cambio, si nos sentimos cómodos, o si definitivamente nos toca alzar las maleticas, y devolvernos, porque lo que dejamos se da mucho mejor, de pronto cuando vemos que el pasto está más verde, al otro lado, llegamos y nos damos cuenta que no, que nuestro pasto está más verde, entonces en esa situación, recomendamos que tiene más sentido, quedarnos como inquilinos, es comenzar como inquilinos, antes de comenzar a comprar propiedad, me encanta, me encanta, y es que tengamos en cuenta, que invertir, es algo, una inversión, en una propiedad, sea la casa en la que vamos a vivir, una propiedad de inversión, conlleva muchísimas cosas, muchos factores, uno de los factores, es el factor emocional, pero otro factor muy importante, es realmente, la situación, que nos encontramos en ese momento, entonces es importantísimo, tener en cuenta, que cuando estamos viviendo, estos cambios tan drásticos, estamos mudándonos a un nuevo estado, estamos mudándonos de país, estamos teniendo un cambio, muy grande, y no conocemos, aparte de que hemos ido, pues una o dos veces, o un par de veces, a mirar el área, no estamos 100% seguros, entonces es importantísimo, primero que todo, tener en cuenta esto, tener en cuenta, que poner, intentar raíces de inmediato, es muy peligroso, porque no sabemos, si realmente nos va a gustar o no, y vamos a terminar, haciendo una inversión, muy grande, que nos va a, una, que es lo que ocurre, cuando tú compras, tú estás atado, y la verdad, es atado en especial, en este momento en el mercado, cuando estamos comprando, lo más alto del mercado, porque estamos, si no lo han visto, les invitamos a que vayan, a nuestro canal de YouTube, hablemos de Real Estate, lo buscan así, hablemos de Real Estate, y van a encontrar, un montón de programas, en los que hemos hablado, hay uno en particular, en que les mencionamos, cómo está el mercado, cuál es la situación del mercado, es importante, que ustedes tengan en cuenta eso, si estamos comprando, lo más alto del mercado, vamos a tener que estar, en esa propiedad, por varios años, porque si la queremos vender, vamos a estar perdiendo dinero, entonces, es importantísimo, tomar esa recomendación, de estar mínimo, seis meses, un año mínimo, rentando. Totalmente de acuerdo, otro momento, en el cual, tiene más sentido, alquilar o rentar, como usted le quiera decir, es cuando estamos, iniciando una etapa, de nuestra vida, hay personas que dicen, no Carlos, que yo voy a montar un negocio, yo voy a montar, diferentes cosas, y son los famosos toeros, y quieren hacerlo, todo a la misma vez, y terminamos, como en el circo, está el muchacho, la muchacha, con las bolitas, todas en el aire, y al final del día, se nos caen todas, ¿por qué? Porque comprar la propiedad, es fantástico, es definitivamente, es muy bueno, pero la curva de aprendizaje, y adaptación, en ocasión, los primeros dos años, es un poco difícil, salimos de ser inquilinos, de tener, pagar un presupuesto, de pronto un poco más barato, de tener la necesidad, de hacer un par de arreglos, como dice Julio, a veces queremos, hacer más de lo que pudiéramos, o quisiéramos, entonces, ese momento, de tanto la parte emocional, de la alegría, y un poquito de estrés, si se lo sumamos, de pronto, a una actividad, a un emprendimiento, entonces, por eso es importantísimo, estar en nuestra capacidad, más estable, la parte mental, emocional, y especialmente financiera, para poder hacer una inversión, a largo plazo, y que nos dé frutos, porque en ocasiones, de la fan solamente, queda el cansancio, cuando queremos hacerlo, todo ya, y en esta, perdón que te corte, en esta época, que ahora estamos con la inmediatez, todo el mundo queremos, llamar, que si la pizza no llega en 15 minutos, que si no nos contestan en 10 segundos, que si no, el email, o es más, o el whatsapp, no lo leen cuanto antes, estamos en la inmediatez, y por eso en ocasiones, tendemos a quererlo solo, hacerlo todo a la misma vez, y no terminamos haciendo absolutamente nada. Maravilloso, y es que tengamos en cuenta algo, muy muy importante, si nosotros estamos comenzando un negocio, sea un negocio virtual, sea un negocio presencial, estamos abriendo nuestra propia empresa, un emprendimiento, estamos invirtiéndole mucho tiempo, y vamos a estar invirtiendo un capital, entonces es importante, que enfoquemos toda nuestra energía, en ese emprendimiento, y en eso que estamos haciendo, en ese momento, si nosotros, aparte de eso, le anexamos una compra de casa, vamos a estar realmente, siendo jalados para los dos lados, vamos a tener que estar pendientes, de lo que hacemos en casa, de los arreglos, de la cuota inicial, quedándonos con muy poco dinero, porque la mayoría de las veces, se van, casi todos los ahorros y más, y, que vamos a dejar para invertirle a nuestro negocio, que es un bebé, que está creciendo, requiere, en ocasiones, esas inyectaditas, de capital, adicionalmente, se está comenzando, todos sabemos que un negocio, durante esos mínimos, esos dos primeros años, requiere la atención total, entonces, es recomendable, para que el éxito, sea, más, probable, que nosotros, ya que no es nada fácil, tener un negocio, y todos los, pues todos, realmente lo conocemos, de cómo, cuál es el dicho, de cuántos negocios, de 10 negocios, que se abren, si generalmente, un negocio, que sobrevive, exacto, entonces, ese negocio, es el que se le dio todo, sangre, corazón y vida, entonces, necesitamos enfocarlo, por eso recomendamos, que si estás empezando un negocio, un emprendimiento, no es el mejor momento, para comprar, enfócate, alquila, y enfócate en tu negocio, claro, entonces, ahora vamos a la otra parte, de la moneda, cuando es el momento, para comprar, un importantísimo, y otro, súper importantísimo, que por lo general, nosotros recomendamos, y más o menos, va mezclado con lo del negocio, es cuando estás teniendo, un cambio, muy, 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 muy tremendo, en tu vida, un cambio emocional, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, que haya fallecido tu pareja, por ejemplo, o un familiar, o tus padres, con quien tú vivías, y en ocasiones, cuando estamos, súper enamorados, y nos vamos a vivir juntos, no recomendamos, que se compren una propiedad, mientras no, se conozcan, y no hayan tenido el compromiso, hayamos establecido eso, ocurre, muchos, muchos casos, en que, están felices, en, se conocieron, llevan un par de meses juntos, ya se van a vivir juntos, y quieren de inmediato, comprar una propiedad, no, 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 es demasiada presión, totalmente de acuerdo, cuando lo estabas mencionando, me acordé de muchos casos, y tendemos, nosotros somos, hicimos un programa, que nos invitaron, en, en, en otro, en otra, en otro canal, y en el de nosotros, con respecto a, a emprender en pareja, y decíamos que una de nuestras fortalezas, es juntar todo, juntar nuestras fuerzas, juntar nuestras finanzas, juntar todo, pero en ocasiones, necesitamos, cimentar muy bien ese, comenzar a juntarlo todo, porque también hemos visto, y lo, y lo vimos, de, de, de primera mano, muchas veces, personas que juntaron todas sus, sus, sus finanzas, comprar una propiedad, a nombre de los dos, el amor, estaba brotada por la piel, y después, después de un par de semanas, después de un par de meses, perdón, desafortunadamente, las cosas no funcionaron, y, nos llegaban a la firma, cuando estaban, trabajando, cuando estábamos, en la parte real estate, diciéndonos, mira, si no fuera por esa casa, yo hace rato, me hubiese ido de ahí, si definitivamente, no hubiésemos comprar la casa, a nombre de los dos, resulta que yo, quiero firmar, él o ella, no quiere firmar, y ahora, se me hace, la vida, una, una pesadilla, vivimos casados, o viviendo juntos, un año, llevamos cuatro años, divorciándonos, entonces, afortunadamente, tenemos que darnos cuenta, obviamente, a quien escogemos, con nuestra pareja, la persona más importante, de nuestra vida, es la persona, que elegimos, compartir toda nuestra existencia, en este hermoso planeta, y, toma tiempo, darnos cuenta, que realmente, la persona así es, y que se acople, para nosotros, para, o que nos acoplemos, nosotros también, en la forma de ser, mutuamente, no es que ellos, acoplen a nosotros, nuestros años, es un acoplamiento mutuo, pero muy importante, ese ejemplo, que tú dices, esa recomendación, porque hemos visto, de primera mano, personas que dicen, de pronto, se divorciaron, yo ya no, yo me acostumbré, a ser dueña de casa, yo ya no quiero ir a pagar arriendo, y salen y compran otra casa, y yo no, pero ustedes no saben, si ya dónde va a vivir, cuánto tiempo va a ser acá, oh, me convencé a ver a otra muchacha, muy querida, esta si es mejor que la otra, y termina metiéndose, en otra situación, entonces, definitivamente, cuál es la situación, que más nos conviene, planeemos a largo plazo, y comenzamos a tomar pasos inteligentes, y dejemos de manejar, de manejarlo todo, solamente con la parte de la emoción, maravilloso, maravilloso, entonces, esos son los tres escenarios, más prácticos, la verdad que hay muchos, pero son los que más vemos, comunes, y que es recomendable, que en vez de ser dueño de casa, sea sin cliente, ahora vamos a darle la vuelta a la moneda, ahora sí, exactamente, la vuelta a la moneda es, cuándo deberíamos definitivamente comprar, deberíamos comprar, cuando ya estamos establecidos, la parte financiera, que tenemos un trabajo estable, que tenemos un negocio, que tenemos una visión, de qué es lo que queremos invertir, qué tipo de casa queremos comprar, hay diferentes tipos de personas, que quieren comprar propiedades, hay unos que solamente quieren una propiedad para vivir, y nada más, otros que queremos comprar propiedades de inversión, que nos logren la libertad financiera, entonces, estamos en un momento de estabilidad, y es muy curioso, porque en ocasiones nos da la afán, cuando estamos comenzando, pero después ya cuando estamos establecidos, ya me quedo acá, porque estoy en la zona de confort, en la zona de comodidad, entonces, en ese momento, es cuando no deberíamos quedarnos, en el momento de estabilidad, y de pasar al siguiente paso, ¿por qué? porque si en ocasiones, es mucho más fácil ser inquilino, pero ser dueño de casa, es mucho más gratificante, y a largo plazo, y a mediano plazo, es mucho más fructífero, fructífero, en la parte financiera. Maravilloso, también es importante tener en cuenta, que esa estabilidad, en muchas ocasiones, puede llegar a una empranada, cuando estamos todavía jóvenes, en nuestros 20, 20 hijos, estaría, esos jóvenes, y es antes, seguramente, buenísimo también, pero, mientras más jóvenes, empecemos mejor, ¿por qué? Porque es como empezar, a correr, esa carrera, de las finanzas, desde, cuando tienes más fuerza, cuando tienes tus piernas, aún más fuertes, la verdad, que cuando estamos jóvenes, tenemos una fuerza natural, increíble, entonces, recomendamos, obviamente, con asesoría, obviamente, aprendiendo sobre el tema, mientras más joven, mientras más jóvenes estés, puedas invertir, muchísimo mejor. Y, el ejemplo, que siempre damos, es recomendación, que siempre damos, es comenzar con propiedades, de inversión, comenzar con una, con un plan, de realmente, que queremos lograr, en ocasiones, cuando, cuando escuchan, un comentario, como que hemos hecho, durante el transcurso del programa, el día de hoy, definitivamente, comprar es muy, tiene mucho más sentido, y saltamos a comprar, la casa de nuestros sueños, o lo más cercano, a la casa de nuestros sueños, de primerazo, nos metemos, como si tuviéramos, una, una ancla en el cuello, que nos echa hacia abajo, porque se nos está llevando, todo el ingreso, porque pagamos, compramos una casa más grande, entonces la recomendación, es comprar inteligente, comprar con un plan, darnos cuenta de que, para, Roma no se construye en un día, ok, que todas las, las inversiones, y las raíces, son muy buenas, son sólidas, pero son establecidas, a largo plazo, entonces por eso, definitivamente, pensar en propiedades multifamiliares, la recomendación ideal, que siempre le damos, para las personas que quieren, lograr una libertad financiera, y tener la capacidad, de poder ser dueños, de su tiempo, y disfrutar, hacer lo que quieren, cuando quieren, con quien quieren. Maravilloso, y el número, tres o cuatro, yo creo que ya, otra de las razones, por las que sería, muy buena idea, invertir en bienes y raíces, o comprarte la propiedad, es si vas a estar en ese lugar, a un mediano o largo plazo, mediano o largo plazo, estamos hablando de, mínimo tres años, a unos diez años, ese es un, si tú estás pensando, no, yo voy a estar, es un trabajo temporal, va a estar uno, dos años, renta, pero si vas a estar, más de tres años, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, y en adelante, es muy buena idea, que compres. Claro que sí, y también, pensando, cuando vamos a comprar, así como Juli dice, comprar, dependiendo del tiempo, que vamos a estar, lo compramos, pensando con propiedades, multifamiliares y todo, y pensar que si, nos sacamos nosotros, de la ecuación, si nosotros tenemos, que irnos porque queremos, o porque debemos, irnos de ese lugar, porque tenemos otra oferta de trabajo, o porque, qué sé yo, lo que sea, si esa propiedad, al rentarse completa, o arrendarse, se paga sola, y se convierte en la propiedad de inversión, para mí completa, entonces, eso es muy importante, porque si compramos una propiedad, de pronto, de una sola familia, que somos los únicos que la pagamos, y no la podemos mantener, y no la podemos vender, ahí es cuando, de pronto, nos metemos en problema, o nos toca tomar decisiones, que no quisiéramos, porque estamos amarrados, a una propiedad. Quisiera comentarles, que fue un caso personal, cuando nosotros, nuestra primera inversión, nosotros compramos un apartamento, y no calculamos, que es, y bueno, y sí calculamos, porque estábamos, lo compramos ya con pancita, la bebé en el horno, pero no calculamos, estábamos demasiado jóvenes, muy inexpertos, apenas empezando en bienes y raíces, como agentes de bienes y raíces, pero realmente no teníamos todavía, la experiencia, el conocimiento, la asesoría, la guía, no existía, YouTube, ni Amazon, ni nada de esas fuentes, entonces, compramos un apartamento, y realmente nos quedó pequeño, muy rápido, entonces, nos vimos forzados, a movernos del apartamento, en, pues, siempre aguantamos, hasta que más nos dimos, como cinco años, alcanzamos a estar en el apartamento, pero estábamos casi estrechos, desde el segundo año, que estuvimos ahí, entonces, hubiese sido más inteligente, en ese momento, si hubiéramos tenido, la estrategia correcta, y si en ese momento, hubiera estado, hablemos de real estate, seguramente hubiéramos podido, recibir esa asesoría necesaria, hubiéramos podido, haber hecho una mejor inversión, con ese gran ahorro, que teníamos en ese momento, totalmente de acuerdo, y fue más por la falta, de la información, y la falta de tomar la decisión, de la manera correcta, y no, pues, no le echamos la culpa a nadie más, sino nosotros mismos, que definitivamente, nosotros fuimos los que tomamos, la decisión, nadie nos puso una pistola, en la cabeza, fue espectacular, nos gustó mucho, fuimos un lugar, que tuvimos memorias inolvidables, que si pudiéramos, reescribir nuestra historia, y poderla vivir de una vez, muy probablemente, tomaríamos decisiones diferentes, obviamente, que todo pasó, como tenía que pasar, gracias a Dios, por esa razón, estamos acá, y lo vamos a seguir, con la ayuda de Dios, donde él nos quiera llevar, pero es importante, ese primer paso, es como cuando, estamos manejando, por una autopista, y tomamos una salida, las personas que conocen, acá el área triestatal, de Nueva York, entrando a Queens, están toda el área, de los puentes, de la, de Wyston, del Trostneck, entonces, ahí si uno coge una salida, incorrecta, comienza cada vez, a desviarse, y a desviarse, y uno se da cuenta, por allá la salida, por la cual uno tenía que ir, pero desafortunadamente, va en sentido contrario, en ocasiones, en ocasiones, tan contrario, te pica el micrófono, en ocasiones, eso es lo que pasa, cuando decidimos comprar, o comenzamos a invertir, porque nos toca, porque nos dicen, o porque no sabemos, me encanta, me encanta, y Astrid, como siempre, con sus aportes, increíbles, dice, de igual manera, cuando se va a comprar, asesorarse muy bien, de un profesional, como los arquitectos, donde trabaja, de la compañía de Astrid, si esta propiedad, tiene un buen potencial, para adicionar, o no, otra familia, buenísimo, buenísimo apunte, gracias Astrid, porque ella está, ella es una profesional, que se encarga de todo eso, precisamente, su compañía, se encarga de ver, desde la parte arquitectónica, de la propiedad, todo lo que esa propiedad, puede brindar, y todo lo que puede, lo que se puede hacer, como expandirse, maravilloso, gracias, por ese aporte, no hay que ser, de la manera correcta, porque en ocasiones, vamos al otro lado, que también hemos visto, que la gente dice, no, yo comienzo a construir, y hacer, y aquí, y aquí le hago una extensión, y todo, desafortunadamente, si se hace sin permisos, o no se puede, o el zoning del área, no lo permite, entonces, la cura, termina siendo peor, que la enfermedad, entonces, lo que queríamos hacer, que era, lograr un poco más de espacio, vivir más cómodos, no se puede, porque tenemos que, pronto pagar unas multas, y nos metemos en problemas, ok, al final del día, la recomendación, siempre, es que, nuestra mejor inversión, somos nosotros mismos, por eso estamos acá, cada martes, y jueves, a las siete y media, compartiendo nuestras experiencias, nuestros conocimientos, e invitándolos, que se suscriban a nuestro canal, que busquen la información, si deciden, o desean, aumentar un poco más, su capacidad de, de inversión, conocimiento, o quieren tomar, de pronto, un poco, un poco más, de nuestra información, puede contactarnos por interno, tenemos diferentes programas, que vamos a estar sacando, a corto plazo, para que ustedes puedan tener, la capacidad de tomar, de tomar decisiones inteligentes, y lo más importante, estar en ese camino, que todos queremos, que es lograr libertad financiera, y si se puede, eso es un país fantástico, siempre y cuando lo hagamos, de la manera correcta, el éxito, y el fracaso, siempre dejan huellos, entonces tenemos que intentar, seguir las personas, que tienen experiencia, y el conocimiento, para que nos ahorren, los problemas, que de pronto podemos conllevar, si no lo hacemos, de la manera correcta, maravilloso, entonces recuerden, que les hablaron Carlos Amaya, y Juliana Estrada, la familia, es la base de la sociedad, y una familia libre, financieramente, a través de inversiones, en bienes raíces, es nuestra misión, nos vemos si Dios quiere, el martes, buenas noches, que tengan espectacular, fin de semana, la familia, nuestra misión, es proveer información, y herramientas, a la comunidad latina, de cómo, lograr la libertad financiera, a través, de bienes raíces, y el martes,